No habría presupuestado, no está dentro de su puesto 2016, la impresión de los boletos. En su debido momento también los trabajadores haremos la denuncia penal por omisión de presión. ¿Pero cuál es la salida que le va a dar el directorio? Estamos a la espera de que este 13 de junio haya un directorio y le puedan dar una salida. Lo que tenemos entendido es que la Dirección Desconcentrada de Cultura pretende darle esa función al COSITUG para su impresión. Cuando la del COSITUG, la única función que tiene es la de recaudar y distribuir los fondos, productos y boletos. ¿Cuántos boletos mensuales se requieren? No tengo la información adecuada, pero son miles de boletos que se venden al mes. Estaría haciendo llegar a ustedes, ahorita no tengo en la mano el cuadro estadístico de venta de boletos, pero como trabajadores somos conocedores de que el stop de boletos solamente es hasta el mes de mayo. ¿Y la falta de boletaje perjudicaría a que COSITUG ya no se haga cargo de la venta? No, ellos pretenden en sí, la Dirección Desconcentrada de Cultura... ¿Entonces qué estarían buscando? Pretenden ellos demostrar que COSITUG es una institución inviable. Por ejemplo, no solamente son esos delitos, es un inviable, pero el daño no se hace a los trabajadores de COSITUG, no se hace a COSITUG, el daño se le hace a los municipios que perciben la recaudación que COSITUG les da en forma mensual. ¿Eso en qué repercute a los trabajadores? No tenemos nada que vender, pero nuestros derechos laborales están ganados, están consolidados por la Constitución, sino que es un daño no solamente al COSITUG como institución del Cusco, sino a los cusqueños, porque ese dinero es recaudado y distribuido a las municipalidades... ¿Mensualmente cuánto recauda COSITUG para hacernos una idea de esos boletos? Un aproximado de 4 a 5 millones mensuales, ¿no? Y eso es lo que se estaría perdiendo, si es que no se generan los boletos. Si es que no, se da solución urgente a la problemática de la impresión de nuevos boletos. ¿A nivel de COSITUG, qué es esta decisión? Existe una incapacidad total de la actual gestión de los funcionarios que recae en la presidencia del señor Carlos Landauro y sus gerentes de confianza, y un total desconocimiento de lo que es el COSITUG. Los trabajadores, ya con un documento notarial, hemos mandado al presidente del directorio por acuerdo de los trabajadores a una reunión para que sean cambiados estos funcionarios de confianza, ¿no? ¿Desconocimiento en qué sentido? De las normas y la ley del boleto turístico, ¿no? Para que cómo debe funcionar el COSITUG. ¿Actualmente como presidente, qué acciones ha desarrollado el COSITUG? Ninguna.